¿Por qué no es simplemente, ya lo haremos en Venezuela, pero en el mundo? Fíjate que después que se fue la señora Thatcher, que era la señora Merkel, en el fondo, la única persona con la capacidad de liderazgo hoy en día en el mundo, y curiosamente Putin, que se ha tardado, que es realmente un tirano, no lo podemos llamar un líder de carácter mundial. Sin embargo, la señora Merkel, por ejemplo, sí es un líder en Europa, como lo fue la señora Thatcher. La carencia de líderes es realmente la peor, la falencia que tiene nuestra sociedad. Sí, lamentablemente es un virus para el cual no hay vacuna, porque fíjate que hay presidentes bajos, y Macron, por ejemplo, ha intentado ser presidente de Francia, a quien yo lo aprecio y lo admiro mucho. Sin embargo, no hay una generación, porque cada vez es más difícil, tú lo sabes, entusiasmar a la gente, en una sociedad que ha pasado tantos meses, estamos hablando del mundo general, que han sufrido mucho las consecuencias de la falta de liderazgo. ¿Y quién es el liderazgo al final, Juan Diego? La capacidad de inspirar a que las sociedades reaccionen, se activen. Eso se ha ido perdiendo, yo lo veo en Europa, inexistente. Putin ha matado a lo que Rusia ha podido jugar un rol, si el mundo, si Rusia hubiera sido un camino distinto cuando llegó ya el Centro, no fue así. China, por supuesto, no tiene ninguna capacidad de liderazgo, a pesar de que tiene una importancia económica extraordinaria, pero no tiene capacidad de liderazgo. Los Estados Unidos, si tienen importancia económica y potencialmente liderazgo, yo creo que lo han ido perdiendo en el mundo. Bueno, desgraciadamente, porque te decía antes, en la medida que se debiliten ellos, nos debilitamos a sus amigos. Y es lo que yo veo en el caso nuestro. Un segundo voy a aterrizar en el caso nuestro, que es en Venezuela una abundancia de dirigentes, de jefes, de dirigentes, pero no de líderes. Y una sociedad que no tiene líderes, que es lo que tú estabas apuntando, no es capaz de reaccionar, no es capaz de crear, no es capaz de hacer, de refrescar una sociedad, que en el caso nuestro se requiere para refundar la república, no solo para salir de estos malandros. Y no es solo para decir, quítate tú, para ponerme yo, sino, oye, vamos a recrear, refundar, reconstruir una república. Eso solamente lo pueden hacer los líderes. Yo no lo veo hoy. Pero había un cantante panón, se llamaba Panteón, creo que se llamaba, que decía, crear héroes cuando haga falta. Bueno, es el momento en que el mundo tiene que ver cómo buscar los héroes. Y no están saliendo. Fíjate, por ejemplo, los Estados Unidos. Tú te das cuenta la cantidad de gente talentosa que hay en los Estados Unidos que no se presentan a la participación política. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un ejercicio torturante a cualquiera que aspire a una posición política en un país como los Estados Unidos, que es muy severo en la investigación, si la persona contrató a un jardinero que no tenía visa adecuada, deja de su carrera política, etc. Eso está sucediendo en los países que son más cuidadosos de su democracia. No en países como nuestros, donde la cosa es muy fluida, y no a esa sanción moral, política, que otras sociedades tienen. Recuerda un profesor de Oxford, Malcolm Dees, que decía, mira, Diego Alcárez, es que no conocen la historia, ustedes no estudian la historia. Y te dicen, fíjate, que incluso la historia de América Latina, tú tienes que leer de Cambridge History of Latinoamérica. Son los ingleses los que crean la historia. Y es verdad, porque en el fondo, una gente que si tú no sabes ni dónde vienes, no sabes para dónde vas, ni en qué rol tú puedes ocupar, que es lo que tú apuntas. Yo veo en Venezuela, por ejemplo, que hay un desprecio por la generación nueva de todo lo que significa el pasado, como Balerón Piernos, resulta que era lo que manejaba en el país. Hay como una negación a lo que ya hicimos y tuvimos. Para mí, yo creo que podemos ser aún mejores, pero eso no significa que tú puedas de alguna manera abandonar el pasado. Y eso hace que piensan muchos de ellos que la juventud es una credencial, no es una credencial, es una oportunidad. Y vamos viendo que muchos que han tenido esa oportunidad la van perdiendo, se les va difuminando, la van liquidando. ¿Por qué? Por el comportamiento, porque piensan que lo saben todos. Y en el fondo, la arrogancia típica de la ignorancia. Yo me acuerdo que yo les decía mucho en las competencias en Venezuela, miren, tal vez como yo tengo más experiencia que ustedes, me doy cuenta que esto no se puede hacer solo, que tú requieres mucha gente para hacerlo. Pero claro, los que no tienen experiencia piensan que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, uno se asombra de la capacidad que mucha gente tiene. Yo lo planteaba porque sé que en Venezuela no hay ningún ciudadano que pueda montarse en sus hombros la responsabilidad de rescatar al país. Esto tiene que ser un conjunto, una especie de consejo-gobierno. Y se me dice, no, eso no puede ser yo solo o sola. A mí eso realmente me tiene aterrado. Y eso es lo que nos tiene retrasados, obstaculizados, trancados para realmente salir adelante.